¡Hola a todos! ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! ¡Ah! Pues tendrán que esperar al próximo autobús. ¡Miren! ¡Aquí está! No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. ¡Y aquí viene! ¡Vaya! Ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Bien hecho, Nina! ¡Bien! 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 ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. Ahora le toca a Eli. ¡Genial, Eli! Montaste una pista de obstáculos para jugar. ¡Gracias! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¿Pato? ¡Gracias! 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 ¡Tengan cuidado! Están subiendo demasiado. ¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! 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 ¡Un tobogán muy grande! ¡Adiós a todos! 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 ¿Quién sigue? ¿Alguien puede decirnos quién está al lado del tobogán? ¡Pocoyo! Es el turno de Pocoyo. ¡Sí! El siguiente turno es de Pocoyo. ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¿Estás seguro de que te diviertes, Pocoyo? ¿No quieres probar el tobogán? ¡No! ¿Ni un ratito? ¡No! ¿Le temes a ese tobogán? ¿Pocoyo? ¡No! ¡Así se hace! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, Eli? ¿Alguien cree que Pocoyo puede deslizarse con su amiga Eli y darle valor? ¡Sí, el señor puede! ¡Él puede ayudar a Eli! ¡Sí puede! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo lograste! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Toda una estrella en el baile! ¡Qué pesado! ¡Hola, pájaro bebé! ¡Y hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Eso! ¡Aplaudamos todos! ¿Qué pájaro bebé? ¿Dices que es el mejor juego de pelota que has visto en toda tu vida? ¡Bueno, eso es un halago! ¿Dices que es la construcción más sorprendente que has visto? ¡Bueno, en verdad es una linda pared, pero mejor que las pirámides de Egipto! ¡Bueno, si tú lo dices, pájaro bebé! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pájaro bebé! ¡Obviamente piensa que tus dibujos son algo especial, Pocoyo! ¡Bueno, sí! ¡Claro que es arte! ¡Mejor que la Mona Lisa! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja? Bueno, supongo que es lo menos que espera el héroe de Pájaro Bebé. ¡Hola, Pato! Pájaro Bebé dice que ya jugaste bastante, Pato. ¡Que es su turno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Eli! ¡Esto es divertido! Pájaro Bebé dice que empujar a Pocoyo es su trabajo, Eli. ¡Pájaro Bebé dice que está cansado, Pájaro Bebé! ¡Él te verá después! ¡Oh, Pájaro Bebé! ¡Hola! ¡Hola, Pájaro Bebé! ¿Qué o quién molesta a Pocoyo? ¡Pájaro Bebé! ¡Pájaro Bebé! ¡Le dijiste a Pájaro Bebé que se fuera! ¿De verdad quieres verlo de nuevo? Tendrás que mirar a través de este telescopio. ¡Triste! ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué hizo para entristecer a Pájaro Bebé? ¡Hizo que se fuera! ¡Le dijo que se fuera! ¡Así es! Después de todo, solo quería ser tu amigo, Pocoyo. ¡Vamos, vamos, Pájaro Bebé! Pocoyo no lo hizo a Trede. Él quería estar solo por un rato. ¿Qué es esto? ¡Una invitación! ¿Alguien quiere que vayas a una fiesta, Pájaro Bebé? ¿Lo lamento? Buena manera de ofrecer disculpas, Pocoyo. ¿Qué? ¿Dices que fueron las excusas más grandes jamás dadas? ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por Pájaro Bebé! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! ¡Parece que tras la ventana tenemos un pez! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te va? Dedo Pato, Dedo Pato ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien ¿Cómo te va? Dedo Eli, Dedo Eli ¿Cómo estás? Estoy bien, muy muy bien Gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli ¿Cómo estás? Estoy bien, muy muy bien Gracias por preguntar Dedo Nina, Dedo Nina ¿Dónde estás? Estoy aquí, justo aquí Vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula ¿Dónde estás? Estoy aquí, justo aquí Vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula Lozé Aquí estoy, aquí estoy el monopatín. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Monopatín, monopatín! ¡Mmm! ¿De quién es este hermoso monopatín rosado? ¡De Eli! ¡Ah! Y me pregunto qué hace aquí. Tal vez ella lo olvidó. ¿Qué creen? ¿Debemos devolverlo? ¡Sí! ¡Llévenselo ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Eres todo un experto en el monopatín! Parece que Pato está listo para mostrar lo que un experto puede hacer. ¡Uh-huh! ¡Qué bien! ¡Oh, vaya! ¡Fantástico! ¡Uh-huh! ¡Vaya! ¡Tú sí sabes cómo manejar ese monopatín, Pato! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Me gusta tu monopatín de oruga, pájaro bebé! ¡Pato cree que debes limitarte a tomar sus fotos! ¡Por lo menos hasta que seas más grande! ¡Oh, cielos! ¡Eso sí que se ve impresionante! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Oh, vaya! Creo que Eli no estará feliz por esto. ¡Pero Pato! ¡Ese es el monopatín de Eli! ¡Pato se divierte demasiado para recordar! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Pato, no! ¡Ese era el monopatín de Eli! Eli, ¿recuerdas, Pato? ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad crees que a Eli le gustará tu... escultura tanto como su monopatín? ¿Quién puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli viene! ¿Pato? ¿Eres... eres tú? ¡Hola, Eli! ¡Eli, creo que no debes subir a tu monopatín en este momento! ¡Oh, Eli! ¡Oh, vaya! Verás, Eli, tu monopatín está... averiado. ¡Ellos lo repararán! ¡No te preocupes! Intentaron... lo mejor. ¡De verdad que sí! ¡No deberías... abrazarlo! ¿Quiere decir que no te molesta que tu monopatín esté... averiado? ¡Oh, qué sucede! ¡Oh, ya veo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que tiene Eli? ¡Un nuevo monopatín! ¡Eli tiene un monopatín nuevo! ¡Tienen razón! ¡Y un monopatín muy elegante! ¡Oh, vaya! ¡Toda esa preocupación para nada! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Con última vuelta! ¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Parece que Pato en primer lugar! ¡Parece que Pato en verdad no quiere jugar a las atrapadas! ¿Qué quieres hacer, Pato? ¡Oh, ya veo! ¡El sube y baja! Bueno, tal vez puedas jugar pelota con Pocoyo y después ir al sube y baja. ¡Oh! ¿Sólo jugarás en el sube y baja? ¡Oh! ¡Hola, Eli! ¡Parece que Pocoyo encontró a alguien con quien jugar después de todo! ¡Oh! ¡No estés tan triste, Pato! ¡Puedes ir y jugar con ellos! ¡Ya sabes! ¿Sólo vas a quedarte aquí y entristecerte? ¡No parece tan divertido si estás solo! ¿Pueden decirle a Pato cuántas personas se necesitan para jugar en el sube y baja? ¡Dos! ¡Necesitas dos personas! Sí, es correcto. El asunto con los sube y baja es que necesitas un amigo para poder divertirte. ¿Cómo dices, Pato? ¿Tienes el amigo perfecto? ¿De verdad? ¿Quién? ¡Pero es solo una máquina! ¡Ya veo! ¡Ese botón la enciende! ¡Cielos! ¡Pato! ¡Esa máquina hizo otro tú! ¡Parece que encontraste el amigo perfecto, Pato! ¡Alguien como tú! ¡Oh, vaya! ¡Ustedes dos quieren jugar con lo mismo! ¡Otro Pato! ¿Qué jugarán ustedes dos? ¡Esto parece más... ...razonable! ¡Tienes razón! ¡Estos pardos no se hicieron tan buenos amigos después de todo! ¡Tal vez este sea perfecto! ¡Ajá! ¡Regar las flores! ¡Un pasatiempo favorito! ¡A ese pato le gusta regar tanto como a ti! ¡Una broma! ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Oh! Creo que... ...ese pato... ...ha escuchado ese chiste antes, Pato. Parece que... ...este pato... ...quiere ver tu otro canal favorito. ¡Otro pato! ¡Oh, vaya! ¡La copia de pato se ha copiado! ¡Pato! ¿Esta máquina te ayuda a conseguir lo que quieres? ¿Dices que esos otros patos son egoístas? ¡Sólo quieren jugar a su manera! ¡Oh, vaya! Quizás esta máquina no fue la mejor idea después de todo. ¡Pocoyo, Eli, el pato tiene un pequeño problema! ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde mirar para ver el problema? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Patos en todas partes! ¡Oh! ¡Están fuera de control! ¡Oh! ¿Qué hacen? ¡Piensa, piensa, 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 piensa! ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes una idea? ¡Apresúrense! ¡Por favor, apresúrense! ¡Pronto, pronto! ¡La máquina, por supuesto! ¡Oh, claro! ¿Creen que Pocoyo debe oprimir el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Oprime el botón! ¡Pronto, pronto! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Qué alivio! ¿Qué? 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 ¡Fantástico! ¡Hurra por los amigos! ¡Hurra por ser diferente al otro! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Intenta hacerle una foto a Nina esta vez! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de pato! ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! Yo tengo un amigo con un sombrero verde Patitas naranjas y un pico muy fuerte Su cuerpo amarillo y sus ojos grandes Sus alas pequeñas y un corazón gigante Su nombre es pato Yo le quiero mucho El tiempo vuela cuando estamos juntos Su nombre es pato Y hoy viene a jugar Cuando está contento Siempre dice ¡Guau! 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 Mi amigo es un patito con un sombrero verde Hoy estoy contento porque ha venido a verme Jugamos a los coches y a las construcciones Las tardes con pato Las tardes con pato Son mucho mejores Su nombre es pato Yo le quiero mucho El tiempo vuela cuando estamos juntos Su nombre es pato Y hoy viene a jugar Y hoy viene a jugar Cuando está contento Siempre dice ¡Guau! 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 Pato, pato El mejor Pato, pato Te quiero un montón Pato, pato El mejor Pato, pato Te quiero un montón Pato, Pato, el mejor Pato, Pato, te queremos un montón ¿Puedo jugar? ¡Miren! Allí están Pato y Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué es eso que tienen? ¿Alguien sabe qué es eso? ¡Una pelota! ¡Es una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! Y es una pelota muy bonita, muy roja y rebota muy bien ¿Es nueva? Creo que a Pájaro Dormilón Bebé le gusta la pelota también ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Ah! No hay nada como una pelota nueva, ¿no creen? ¡Ah! No hay nada como una pelota más allá! ¡Ah! ¡Ah! No hay nada! Ah, Pocoyo, Pato, creo que a Pájaro Bebé le gustaría jugar con ustedes. Pobre Pájaro Bebé. Pocoyo y Pato creen que es demasiado pequeño para jugar con su pelota. ¡Pájaro Bebé! ¡Oh, vaya! ¿Qué harás ahora, Pocoyo? ¿A dónde se ha ido ahora? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo, ¿en dónde está Pájaro Bebé? ¡Arriba del árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo recuperarás tu pelota ahora? ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Elva Mush! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Caranja! ¡Arriba del árbol! ¡Pájaro, bebé! ¡Oh, poco ya! ¡Vaya! ¡No llores, pájaro bebé! ¿Pueden ayudar a Pocoyo y Pato? ¿Qué deben hacer Pocoyo y Pato para hacer que Pájaro bebé se sienta feliz de nuevo? ¡Dejadlo jugar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Lo ven? ¡Hay algo aún mejor que una nueva pelota! ¡Hacer a un amigo feliz! ¡Oh, bien! ¡Parece que los tres se divierten mucho ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! ¡Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento! ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! ¡Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum! ¡Hora de jugar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Eso veo! ¡Bloques! ¡Qué divertido! ¿Y qué es eso? ¡Rompecabezas! ¡Un rompecabezas! ¡Una pelota! ¡Parece que tienes lo que necesitas para jugar! ¡Bien! El espectáculo de los hermanos alienígenos Caja de Juguetes Caja de Juguetes Monopatín Es un monopatín Muñeca ¡Es una muñeca! ¡Me gustan las muñecas! Hola Pato ¿Saben con qué juega Pato? ¡Pelota! ¡Pato juega con la pelota! ¡Pelota! ¡No! Creo que Pocoyo quiere jugar solo con la pelota ¿Saben con qué juega Oruga? ¡Rompecabezas! ¡Con el rompecabezas! ¡No! Pocoyo quiere jugar solo con el rompecabezas Oruga ¿Alguien puede decirme con qué juega Eli? ¡Los bloques! ¡Los bloques! ¡No! Pocoyo quiere jugar solo con los bloques, la pelota y el rompecabezas ¡Los bloques! 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 Y ahora vamos a jugar Pulpo Dice, el maravilloso juego en el que todos tienen que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, ¡Caminen! ¡Así es! ¡Caminar es divertido! Pulpo Dice, ¡Saluden! ¡Así es! ¡Saluden con los brazos! Pulpo Dice, ¡Salten! ¡Muy bien! Pulpo Dice, ¡Eso es todo! ¿Qué sucede, Pocoyo? ¡Perdón! ¿Ahora sí quieres jugar con tus amigos? ¡Perdón! ¿Alguien puede decirle a nuestros amigos qué quiere hacer Pocoyo? ¡Jugar! ¡Sí! Pocoyo quiere jugar a la pelota con ustedes. ¡Sí! A veces es divertido jugar solo, pero también es divertido jugar con amigos. ¡Juguemos! ¡Jugar! ¡Vamos a cantar! ¡Juguemos al rompecabezas! ¡Juguemos con la pelota! ¡Juguemos con los bloques! ¡Juguemos con los juguetes! ¡Juguemos! ¡En la caja! ¡Juguemos! ¡Vamos ya! ¡Juguemos con los bloques! ¡Juguemos con los bloques! ¡Juguemos con los bloques! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Hola, pájaro bebé! ¡Hola, pocoyó! ¡Hola! ¡Arriba! ¿Qué haces? ¡Arriba y abajo! ¡Ah! Estás jugando arriba y abajo. ¡Abajo! ¡Arriba! ¿Pueden decir arriba y abajo? ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¿No? El Profesor Pato ¡Alumnos, presten atención! El Profesor Pato dice... ...que este es un planeta. Y este es un alienígeno. El alienígeno está encima del planeta. Encima. Ahora el alienígeno está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Ahora está enfrente del planeta. Enfrente. Es tu turno, pájaro bebé. ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé dónde está el alienígeno? ¡Enfrente! El alienígeno está enfrente del planeta. Mmm. ¡Qué! Parece que el alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Enfrente! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima, debajo, detrás y enfrente. Gracias, Profesor Pato. Lección aprobada por el Profesor Pato. ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Esto nos explicará arriba y abajo. Pocoyo va para arriba o para abajo. ¡Arriba va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera. Y ahora, ¿Pocoyo va para arriba o para abajo? ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¿Listo para subir, pájaro bebé? Para arriba. ¡Para abajo! Ahora, ¿sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¡Oh, cielo! ¡El menú de número! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah, es hora de un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar. Ocho zanahorias. ¡Muy bien! ¡Ocho zanahorias! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué tal... Ocho cerezas. ¡Ocho cerezas! ¡Ocho cerezas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Así es! ¡Ocho! ¡El Bamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo. ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé hacia dónde va? ¡Arriba, papá, para arriba! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Va para abajo! ¡Así es! ¡Abajo! Bien, pájaro bebé, ¿ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué dices, pájaro bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo, pero Oruga no? ¡Oh, cielos! ¡Va a ser un día muy largo! ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Ensima! ¡Debajo! Abajo Al frente Detrás Arriba Abajo Encima Debajo Al frente Detrás Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Pato maniático Oh, ¿escuchas eso? ¿Qué es eso? Me pregunto ¿Quién podría ser? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién canta? ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Así que eras tú! ¡No tenía idea que pudieras cantar así! ¡Allí estás! No hay nada que le guste más a Pato que limpiarse ¿Cuántas duchas has tomado hoy, Pato? ¡Tres! ¡Oh, lo siento! ¡Cuatro, por supuesto! ¡Será mejor que te vayas! ¡Poco yo y Eli te esperan! ¡Así es! ¡Estar limpio sí que hace feliz a Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado con eso! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Creo que Eli y Pocoyo están almorzando Me pregunto qué estarán comiendo ¿No quieres un emparedado, Pato? ¿Pato? Oh, ya veo Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ¿por qué no sales ahora? Estoy seguro que Pocoyo y Eli ya terminaron de comer Sí, deben estar jugando en alguna parte ahora ¿Dónde pueden estar? Oh, allí están, pintando con los dedos, ensuciándose y viviéndose Oh, vaya Sí Bueno, está bien ustedes dos Es que creo que el pobre Pato tampoco quiere pintar Verán, acaba de ducharse ¿Qué es, Eli? ¿Eli? ¿Eli? ¿Pocoyo? Sabes, Pato, no tienes que preocuparte tanto por ensuciarte Sí, sé que estás limpio Pero Pocoyo y Eli ya terminaron de pintar Me pregunto, ¿a qué juegan ahora? No será nada tan sucio como pintar ¡Tarte de nada! ¡Oh, vaya! Bueno, qué sorprendente, Pato ¡Ni una mancha de lodo sobre ti! Oh, oh Espera un minuto Bueno, Pato lo intentó todo para mantenerse limpio Pero, ¿alguien puede decirle qué sucedió? ¡Está sucio! Sí, temo decir, Pato Tienes una mancha de lodo sobre ti Mira ¡Pato, Pato, Pato! Trataba de decirte antes Ensuciarse no es una cosa tan mala No, no, es verdad Piensa en ello de esta manera Me gusta limpiarte, ¿no es así? Bueno ¿Qué tan divertido puede ser limpiarse Si no te ensucias ni un poquitín antes? ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Tus amigos hasta te han traído una tina de baño Supongo que Pato se dio cuenta Que si ensuciarse un poco Hace el baño más divertido Entonces, ensuciarse bastante Lo hará mucho más divertido ¡Hurra por ensuciarse! Y por limpiarse ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Pocoyo! Nos vemos pronto en la tina ¡Adiós! ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola, Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! Chicos ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña Ah, y parece que Pato prefiere ir a la playa Bueno, los dos sitios son fantásticos Seguro que si nos ponemos de acuerdo Y usamos el sentido común Podríamos... ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli ¡Venga, chicos! ¡Confíad en Eli! ¡Se conocen los mejores rincones del universo! ¡Ah! ¡Primera parada! ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Ah, Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Ah! 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 ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto Ha morido ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al Planeta de los Árboles Musicales! ¡Guau! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. ¡Buena idea, Eli! ¡Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable! La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. ¡Chicos, última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Los zapatos tramposos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Oh, ya veo! ¡Participarán en la carrera! ¡Qué divertido! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¿Están todos listos? ¡Cuando cuente tres, todos gritamos, ¡ya! ¿Les parece? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! ¡Pato está listo para seguir con la competencia de salto! ¡Ya! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Excelente salto, Pato! ¡Creo que estamos viendo a un ganador! ¿Qué es esto? ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli gana! ¡Oh, santo cielo! ¡Pato es muy mal perdedor! ¿Qué? ¡Parecen unos zapatos muy finos para correr! ¿Por qué no te los pruebas, Pato? ¡Ah, perfecto! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no, Pato! ¡Esos zapatos parecen tener vida propia! Creo que los tienes bajo control, Pato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frampillill! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Pato, ¿quiere saber si ustedes dos quieren competir? Muy bien, todos, reúnanse otra vez. Preparados, en sus marcas... ¡Ya! ¡Pato, gana! Sí, Pato, lo sabemos. Eres el ganador. Bueno, creo que ya podemos declarar el ganador. ¡Pato, gana! ¡Gurra! Parece que ellos no quieren competir más contigo, Pato. Eli ya vio tus super zapatos. Pero los zapatos no quieren salirse. ¡Pato! ¡Pato! ¡Zapatos malos! ¡Esos zapatos están descontrolados! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Buen trabajo, pájaro bebé y oruga! ¡Lo lograron! Creo que aprendiste algo hoy, Pato. No vale la pena hacer trampa. ¡Poqué! ¡Excelente idea, Pocoyo! ¿Qué piensas? ¿Pato debe conservar sus zapatos? ¡No! ¡No los conserves! ¡Bien hecho! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por el juego limpio! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Jugando al escondite! ¡Hola a todos! ¿Qué dije? ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, veo! ¡Es un juego! ¡Están jugando al escondite! ¡Ocho, nueve, diez! Pocoyo, ¿sabes qué tienes que hacer, verdad? ¡No, no te escondas! ¡Tus amigos se esconden y tú tienes que buscarlos! ¡Ya sé! ¡Lula! ¡Sí! ¡Oh, Pocoyo! ¡Encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero Lula no está jugando, Pocoyo! ¡Pájaro dormilón! ¡Sí! ¡Pájaro dormilón tampoco está jugando al escondite! ¡Tienes que encontrar a Eli, Pato y Pácaro Bebé! ¡Ánimo! ¡Debe ser fácil encontrarlos! ¡Oh, no! ¡Profesor Pato! ¡Hola, alumnos! ¡Presten atención! El profesor Pato nos va a hablar sobre las posiciones. Esta es una caja. Y esta es una pelota. La pelota está fuera de la caja. ¡Fuera! Ahora, la pelota está adentro de la caja. ¡Adentro! Ahora, la pelota está detrás de la caja. ¡Detrás! Y ahora, está enfrente de la caja. ¡Enfrente! ¡Oh, Pájaro Bebé quiere decir algo! ¡Cielos! Hoy aprendimos sobre las posiciones. Gracias, profesor Pato. Esta lección está aprobada por el profesor Pato. ¡Eli! ¡Ahí viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Detrás del árbol! ¡Rápido! ¡No te des por vencido, Pocoyo! ¡Sigue buscando! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo dónde se esconde Eli? ¡Detrás de ti! ¡Detrás del árbol! ¡Eli! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Bien hecho! ¡Pato, escóndete! ¡Rápido! ¡En la caja! ¡Buena idea! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo dónde está Pato? ¡De detrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Sí! ¡Bien hecho! Animales, punto a punto ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo que estás pensando en ese dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¡Conectemos los puntos para terminar el dibujo! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Sabes qué animal es! ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sí sabes qué animal es? Terminemos el dibujo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que... ¡Es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Oh, Pocoyo! ¿Quieres que te ayudemos a encontrar a Pájaro Bebé? ¡No! ¡Yo encuentro! Veo que quieres encontrar a Pájaro Bebé tú solito. Está bien. Adelante. ¡Pájaro Bebé! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿A dónde se fue? ¡Eli! ¡Pato! ¡Baja a la bebé! ¡Los encontraste a todos! ¡Hurra por el escondite! ¡Vamos a cantar! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde está? ¡En la caja! ¿Dónde está? ¡Fuera de la caja! ¿Dónde está? ¡En frente de la piedra! ¿Dónde está? ¡Dentrás de la piedra! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Dónde está! ¡En la caja! ¿Dónde está? ¡Fuera de la caja! ¿Dónde está? ¡Dentrás de la piedra! ¿Dónde está? ¡En frente de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Veo que están de picnic! ¡Mmm! ¡Y hay algo que huele muy bien! ¡Ah! ¡Cupcake, Selly! ¡Seguro que te dieron mucho trabajo! ¡Tienen un aspecto fantástico! ¡Buen trabajo, Eli! ¡Cielos, Eli! ¡Con lo que habías trabajado! ¡Pues hoy nos quedaremos sin cupcakes! ¡Qué lástima! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Ah! ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran! ¡Brillante! ¿Cómo funciona? ¡Busca! ¡En serio! ¡Busca! ¡Busca! ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo. Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ah! ¡A comer! No dejaron ni una ¡Ah! ¡Ya lo veo! Van a volver a viajar atrás en el tiempo y repetir ¡Cielos! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el Viejo Oeste! Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes Vamos a preparar Producias en el Fortunato ¡Parem! ¡Agu 我們 de la lista que no hace! Itremo de los sexitos ودinos ¡Oh! Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano, claro! Bueno, al menos están de vuelta en el presente. ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! Llegan un poco tarde. ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! ¡Ellie preparó más! ¡Sólo para ustedes! ¡Adiós a todos! ¡El maestro de los malabares! ¡Vaya! ¡Hola, Pocoyo! ¡Mira eso! ¿Qué está haciendo Ellie? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué está haciendo Ellie? ¡Malabares! ¡Está haciendo malabares! ¡Sí! ¡Ellie está haciendo malabares, Pocoyo! ¡Parece muy divertido! ¡Parece muy divertido! ¡No crees, Pocoyo! ¡Pocoyo hace malabares! ¡Oh, vaya! Bien, toma un largo tiempo para aprender a hacer malabares, Pocoyo. Ellie, ¿cómo aprendiste a hacer eso? ¡Mmm! Creo que ella te mostrará. ¡Mmm! Así que Pumbo es quien le enseñó a Eli a hacer malabares Vamos Pocoyo, no seas tímido Yo creo que hacer malabares es muy difícil, Pulpo Pero Pocoyo está empeñado en intentarlo ¡Oh! ¡Lo estás haciendo! ¡Muy bien! Pocoyo tiene suerte Pulpo te va a enseñar... Eso es interesante Creo que Pulpo quiere que rebotes Pocoyo ¡Oh! ¡Muy bueno! Creo que Pulpo quiere que te enrolles como una pelota Pocoyo Bueno, míralo de esta manera Pocoyo Ciertamente te estás volviendo bueno en... Bueno, lo que estás haciendo Me pregunto ¿Para qué es eso? Parece que Pulpo está un poco acalorado Bueno, qué interesante Ahora Pulpo quiere que abras y cierres el paraguas Me pregunto lo que estás encerrando Me pregunto... ¿Qué está pensando? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Oh, creo que Pulpo quiere que le ayudes con el espectáculo, Pocoyo! ¡Sí, tú! ¡Participa! Ahora veo por qué Pulpo hizo que Pocoyo practicara de esa manera. Eres demasiado joven para hacer malabares, Pocoyo, pero no demasiado joven para ser usado en malabares. Después de todo, pudiste unirte y ser la estrella del espectáculo. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Buenos días, Pocoyo! Dando un paseo, ya veo. ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! ¡Pero todavía falta la mamá! Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! ¡Tú síguelos, Pocoyo! ¡Tú síguelos, Pocoyo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo! ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato, no! ¡Eli ayuda a Pocoyo! ¡Eli! ¡Seguro que sería una mamá estupenda! ¡Eli, puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos! ¡Eli, puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos! ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Guau! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Oh, no, Pato! ¡Ah! ¡Su mamá los encontró por fin! Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. ¡Pobre Pato! Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. ¡Que descanses! Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. ¡Muy bien! ¡Buenas noches, Pato! ¡Buenas noches a todos! ¡Picnic! ¡Qué día tan hermoso! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Picnic! ¡Veo que vas a disfrutar de un picnic! ¡Estupendo! ¿Qué tienes entre la canasta? ¡Emparedados! ¡Oh, ya tengo hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mira! Creo que vamos a tener problemas. El cuento de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez un dinosaurio. El día estaba hermoso. Hacía sol. De manera que el dinosaurio decidió visitar a su amiga hormiga. Pero comenzó a llover. El dinosaurio estaba muy triste. ¡Ah! Y entonces volvió a salir el sol. Y empezó a llover de nuevo. Volvió a salir el sol. Comenzó a llover. ¡Sol! Lluvia. El dinosaurio estaba muy, muy, muy triste. ¡Muy triste! De repente, sonó el timbre. Era hormiga. Y tenía una sombrilla. ¡Y disfrutaron de una fiesta! Fin. ¡Muy triste! ¡Muy triste! Esos emparedados son bastante astutos. ¿Alguien puede decirle a Pato dónde están los emparedados? ¡En la canasta! ¡Están en la canasta! ¡Así es! ¡En la canasta! ¿Alguien puede decirle a Eli dónde está la canasta? ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡En el árbol! ¡Aaah! Es un picnic muy peculiar. La Rueda de los Colores Bienvenidos al programa El color del día es... ¡Rojo! Busquen algo rojo Mmm... Algo rojo Veamos qué pueden encontrar Bien Veamos las fotos Un cubo rojo Una pelota roja Una flor roja Bien Sigan buscando cosas rojas Una manzana roja ¡Perfecto! Un carrito rojo ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Muy bien! ¡Él es rojo! ¡Hurra por el rojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pocoyo, ¿sabes qué es? Es una hormiga ¡Hormiga! Elip, mira ¿Sabes qué es? ¡Hormiga! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Muy bien! ¡Picnic! Ya veo que invitaste a las hormigas a compartir tu picnic ¡Estupendo! ¡Vamos a cantar! Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Un día soleado Un día nublado Y mis amigos bailan aquí Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Soleado Nublado Bienvenidos a nuestro picnic ¡Esparedado! ¡Canasta! ¡Arbol! ¡Pocío! Emparedado en la canasta La canasta en el árbol Un día soleado Un día nublado Pero vim con nosotros hoy ¡Sí! Señor Gran Pato Hola a todos ¡Oh! ¡Y Pato! ¡Ups! ¡Oh cielos! Querido Pato, tienes dificultad para alcanzarlos ¡Oh no Pato! No quise decir que eres demasiado joven para mantener el ritmo de los otros ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un par de anteojos de sol! ¡Y con aspecto muy adulto! ¿Así es como se usan los anteojos de sol? ¡No! ¿Está correcto? ¡No! ¡No! ¿Qué tal eso? ¡No! ¿Así se usan los anteojos de sol? ¡Sí! ¡Tienes estilo! Y te ves muy adulto, Pato ¿Qué fue eso, Pato? ¿Crees que necesitas un nuevo nombre? Algo que combine con tu nuevo estilo ¡Oh! ¡Ya sé! Señor Patas de Remo ¿Qué tal, Caballero Cuac Cuac? ¿No? Señor anteojos Espera, ya sé ¿Qué tal, Señor Gran Pato? Pato quiere saber si les gusta el nombre de Señor Gran Pato ¡Sí, nos gusta! Sí, creo que eso es, Señor Gran Pato El nombre perfecto para un pato muy maduro ¡Pato juega! ¡Pato juega! Creo que el Señor Gran Pato trata de decir que es demasiado adulto para jugar con bloques Señor Gran Pato Señor Gran Pato ¿Por qué no le muestras a Pocoyo qué tan adulto eres? ¡Oh! ¿Tú también quieres ser adulto, Pocoyo? Vaya, te ves muy adulto, Pocoyo ¡Ups! ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Guau! ¡Mira a estos adultos muy a la moda! Sí, sí, Pájaro Bebé, nosotros sabemos ¡Tú también eres un adulto! ¡Guau! Bueno, aquí estamos Todos adultos Sí, señor Tres chicos a la moda ¡Uf! ¡Vaya! ¡Hola, Eli! Creo que Eli quiere que jueguen ¡Oh, sí! Lo olvidé Parece que el Señor Gran Pato y los otros son demasiado adultos para jugar ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Eli está pintando con los dedos ¡Qué divertido! ¡Oh, parece que los tres son demasiado adultos para cosas como pintar con los dedos! Miren, Eli está jugando con bloques de construcción ¡Mi favorito! ¡Oh, qué hermoso! ¡Nada mejor que jugar con un tren fantástico! Mira, señor Gran Pato Sé que estás muy crecido y todo lo demás Pero, ¿no crees que es llevar esto demasiado lejos? Está bien, señor Gran Pato No te alteres Pocoyo no lo pudo evitar No es realmente un adulto Solo finge serlo Igual que tú ¡Oh, mira! ¡Una pelota! ¿Por qué no juegas con...? Es decir, arroja la pelota No te preocupes, señor Gran Pato Los adultos también arrojan pelotas ¿Qué creen? ¿Creen que Pato debe unirse a sus amigos? ¡Sí! ¡Sí debe hacerlo! ¡Sí! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por los amigos! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! La mezcladora loca Hola, Pocoyo ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una máquina! Y es una máquina de aspecto muy extraño y complicado ¿Qué hace esta máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta? ¿Y un radio? ¡Mezcla! ¿Mezcla? Oh, es una máquina mezcladora ¿Qué es esto? ¡Y vaya! ¡Una trompeta que toca todo tipo de música! ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí nos gusta! ¡A mí también! Y es una trompeta que cualquiera puede tocar Inténtalo, Oruga ¡Sorprendente! ¿Cómo lo llamarás? ¿Un radio? ¿Una trompeta? Bueno, debo decir que es una máquina sorprendente Hola, Heli Oh, ya veo ¿Esperas una llamada telefónica? Oh, y es una llamada importante Pocoyo, ¿qué hace? Pocoyo, no estoy seguro que sea una buena idea Oh, vaya Cielo, ¿es un tren? ¿Y rieles? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! Cuidado, hay alguien en la carrilera Eli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica Rápido, Eli, responde Pocoyo, creo que Eli no está contenta Pocoyo, ese es el hueso de Lula ¿Y un resorte? Oh, oh, no, 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 no me digas que vas a... ¡Miren eso! ¡Un hueso rebotador! ¡Es maravilloso! Pero me temo que no para Lula Pocoyo, tal vez es hora de terminar este juego Un sombrero Una torta Y algunas velas ¡Otra vez! ¿Qué te parece? Pocoyo, ¿debe volver a la normalidad las cosas de sus amigos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Pocoyo! Quizás tus amigos se enfadaron porque tomaste sus cosas sin preguntar Bueno, sigo creyendo que tu máquina es fabulosa Y no soy el único, ¿sabes? Tengo una idea ¿Por qué no invitas a tus amigos a una fiesta de la mezcladora loca? Una en la que no les quite sus cosas ¿No? ¿Creen que Pocoyo debe dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá una fiesta! Hola a todos Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca Con tortas voladoras Trenes que inflan globos Árboles parlantes enormes Y no olviden la máquina de hacer burbujas de helado ¡Delicioso! ¿Perdona, Pocoyo? ¡Qué fiesta! ¡Qué alivio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Burbujas! ¡Allí está Lula! ¡Hola, Lula! ¡Oh! Me pregunto, ¿qué mira? Está muy emocionado, ¿no es así? ¡Oh, miren! ¡Una burbuja! ¡Es lo que Lula esperaba! ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes reventarla! ¡Oh, vaya! ¡Las burbujas son fáciles de reventar, Lula! ¡Está encima de ti, Lula! ¡Rápido! Ya saben, ¿dónde hay burbujas? Tiene que haber alguien haciendo burbujas ¿Sabe alguien quien está haciendo esas burbujas? ¡Pocoyo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Es Pocoyo! ¡Y Eli también! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Así que eras tú haciendo las burbujas ¡Burbujas! ¿Puedes mostrarnos cómo, Pocoyo? ¡Correcto! Así que pones el aro en el líquido y entonces soplas para hacer las burbujas ¡Es estupendo! ¡Burbujas! ¡Eli quiere intentar hacer burbujas! ¡Oh! ¿No son fabulosas las burbujas? ¡Esa es grande! ¡Bien hecho, Eli! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Oh, vamos! ¡Esperen un minuto ustedes dos! ¡Oh, vaya! ¡Pero nos divertíamos mucho! ¡Miren al pobre Lula! ¡Quieres seguir jugando con burbujas! ¡Oh, no puedes hacer algunas burbujas para Lula, Pocoyo! ¡No burbujas! ¿Y tú qué, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Creo que Lula extraña las burbujas Lástima que no haya más burbujas No hay nada que hacer Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula Y tampoco puede Eli Ahora veamos Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas Y Eli no puede hacer burbujas sin el aro ¿Puede alguien ayudar a Pocoyo y Eli A resolver cómo hacer más burbujas? ¡Compartir! ¡Deben compartir! ¿Compartir? ¡Esa es una buena idea! ¡Eso está mejor! ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Pocoyo y Eli! Están compartiendo Y juntos hacen burbujas para Lula ¡Parece que es más divertido jugar con los amigos cuando se comparte! ¡Pregúntenle a Lula! ¡Hurra por Pocoyo y por Eli y por Lula! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!